Saludos futuros subordinados y santos, bienvenidos a un nuevo video de Villanos donde en este video por mayoría de votos vamos a hablar acerca de la trágica historia de Dina Lindbergh conocida actualmente como Mother Poltergeist Gracias a la página de Podemos Bailar y al segundo episodio de la serie de Villanos sabemos más de su triste pasado y como terminó siendo una de las villanas más respetadas del mundo también les contaré la historia de los niños fantasmas que pudieron ver en el episodio así que sin nada más que decir, vamos para allá Primero empecemos desde el principio en el episodio 2 de Villanos llamado Boo Dozer cuando Emilia está hablando con Fluke podemos ver que Demencia se está sacando selfies frente a unos retratos muy antiguos cuando esto les da el flash podemos ver que cambian rápidamente estos cuadros cuentan una historia la historia de Dina Lindbergh y su esposo Engelhaus van der Roel quienes emigraron de Alemania a mediados del siglo XIX en 1885 con el sueño de crear un orfanato para acoger a los niños huérfanos se rumoreaba que la pareja deseaba con todo su amor tener un hijo pero estos eran incapaces de concebir niños biológicos de ahí nació la idea de abrir un orfanato los cuadros que se nos presentan nos cuentan que esta pareja compraron un enorme terreno para construir su más preciado sueño a medida como iba pasando el tiempo fueron construyendo lo que sería su futuro hogar y en 1890 fue terminado parecía que esta pareja por fin iba a ser su sueño realidad pero el destino alguien tenía otros planes diferentes un cruel giro del destino no les permitió disfrutar su nuevo hogar ya que poco después de que el orfanato fuera terminado el esposo Engel falleció bajo circunstancias desconocidas esto dejando a Dina sola y devastada por la pérdida de su amor de más de 30 años mi amor por ti estará para siempre dentro del camino de nuestro hogar sosteniendo el libro que llevaba a su esposo en un recuadro anterior que dice te amo y por si esto no fuera suficiente Gordon Laverne el cuidador que trabajó con la pareja por más de 30 años falleció mientras patrullaba el laberinto en el jardín principal tanto Engel y Gordon fueron enterrados dentro del terreno de la mansión se dice que Dina tras pasar por mucho perdió la cordura y desapareció sin dejar rastro se dice que pudo haber regresado a Alemania pero nada es seguro lo que nos dice el periódico de Ingresil sacado de la página de Podemos Bailar después de los terribles sucesos empezaron a suceder eventos sobrenaturales dentro de la casa los vecinos y habitantes del pueblo intentaron en muchas ocasiones demoler la casa sin embargo todo aquel que se acercara a las propiedades de Bandir con intenciones de demolerla era encontrado semanas después en medio del bosque traumatizado severamente algo curioso de estos cuadros es de que en el cuadro cuando están construyendo la casa se logra ver también rápidamente cuando le da flash del celular de demencia podemos apreciar a Bloodhut frente al sol pero igual vemos que el sol está de una tonalidad rojiza esto podría estar conectado al eclipse rojo que nos contó Charlie en su blog acerca de un eclipse que predecía eventos catastróficos y que tenía con ellos cosas sobrenaturales como por ejemplo gritos y lamentos del mismísimo infierno hay una teoría que tengo y es de que Dina hizo un trato con Bloodhut esto podría ser ya que tal vez en medio de esos 5 años que estuvieron construyendo la casa tuvieron muchas complicaciones para construirla y por aferrarse mucho a ello haría lo que sea para hacer su sueño realidad incluso vender su alma al diablo y claro Bloodhut le proporcionaría terminar su hogar pero conociendo como es el diablo él no juega limpio terminando pasando la desgracia otra teoría que tengo es de que Dina murió por depresión tras tal pérdida tan fuerte pudo experimentar algunos síntomas más frecuentes de lo que llevó a su muerte que es pérdida de apetito, pérdida de peso la pérdida de interés de su bienestar o de su apariencia todo esto acumulándose muriendo lentamente claro sin su alma nunca tendría descanso eterno convirtiéndose así en Mother Poltergeist como otra curiosidad es de que en un fragmento del episodio se logra apreciar un cuadro donde podemos ver a Puro Hueso llevándole una pequeña niña a Mother Poltergeist esa niña es Emilia esto podría ser porque Puro Hueso se enteró de esa trágica historia y como buen gesto hacia ella le lleva el alma de los niños que murieron de maneras traumáticas esas muertes haciendo que sus almas no descansen en paz y para que no estén divagando por el mundo Puro Hueso los lleva al orfanato para que tengan un refugio en donde resguardarse terminando igualmente como Dina y Engel quisieron un refugio para los niños y si como sabrán ya muchos el esposo terminó siendo la casa y el jardinero terminó siendo el guardia del laberinto y tal vez se preguntarán ¿cómo fallecieron los niños que estaban en el orfanato? bueno rápidamente les explico en el blog de Creepy Charlie podemos ver algunas imágenes de los fantasmas igualmente gracias a todos los que estuvieron involucrados en ese capítulo podemos ver como murieron varios de los fantasmas como por ejemplo vemos que Emilia tal vez murió siendo arrollada por un tren esto cobra sentido ya que vemos que ella está partida a la mitad o al igual que el niño que estaba pescando podríamos pensar que el tiburón pudo haberle mordido el pie y ver muerto desangrado o que simplemente el tiburón se lo haya llevado hasta las profundidades también está el niño que tal vez murió quemado o hasta la niña vestida de caparecita roja que tal vez tuvo que ver algo con Black Hat ya que podemos apreciar un sombrero en el cuadro al igualmente antes de eso podemos apreciar una sombra super creepy de Black Hat también tenemos aquí al niño que murió desmembrado a la niña que murió posiblemente ahogada y mucho más la verdad esto no está 100% confirmado pero viendo lo que tenemos aquí y nuestra cabeza media retorcida que tenemos podemos pensar varias cosas ¿ustedes qué dicen? pero como les comenté viendo que estos niños murieron de formas traumáticas su espíritu no descansa en paz así que por eso están en el orfanato ya que es el único lugar que pueden considerar un hogar bueno chavales esto fue el final de este video ustedes díganme que les pareció acerca de toda esta trágica y triste historia la verdad es que si estuvo tristísimo todo esto pero igualmente cuéntenme que es lo que ustedes piensan aquí abajo en los comentarios ya se ven ya puesto a leer todo lo que nos habían sacado tanto Cartoon Network bueno en la página de Podemos Bailar y otras cosas o igualmente no se ven nada y les sorprendió toda esta trágica historia díganmelo todo lo que ustedes piensan aquí abajo en los comentarios y pues igualmente si me faltó una cosa pues aunque espero que no según yo no pero igual si me faltó una cosa díganmelo igualmente aquí abajo en los comentarios y pues sí la verdad es que muchísimas gracias por ver hasta acá el video si te gustó no olvides dejar tu chingonsísimo like deja tu chingonsísimo like y Motherporter Games ya será feliz y se va a reunir con su esposo en la siguiente vida y todos queremos eso ¿verdad? así que deja tu like comentar, suscribirse y compartir este video saben que eso me ayudaría muchísimo si igualmente quieres un saludo en el próximo video no olvides comentar mi último video se metenme en el canal comentenme en el último video aprovecharon de darle like lo comparten y todo eso y así ya sabréis que quieren un saludo en el próximo video como por ejemplo los que comentaron en el video anterior y estos son a Michi Lichi Arte Creativo Valentín Luna Tuberman Channel Amishi Mishi otra vez a Emily Goni a Cheto Torcido a Richelle Sir Bloodhut Raúl Jr Alex B Cacofonía FD suscríbanse a su canal por si no lo saben él es Christian Hutt así que pues bueno a Priscilia Broquez a Marcelo Cosmius y a Santiago Arrieta Muchísimas gracias a todos los que comentaron me ayudó a estar mega motivadísimo y pues igualmente un super mega saludote especial por ser miembro del canal a Dani Venerosa a la vez de que muchísimas gracias por ser parte de pues las membresías del canal y todo eso si igualmente quieres ser parte de las membresías del canal y tener saludotes chingosísimos como este ya puedes serte miembro con tan solo 20 pesitos hay de 20 hay de 40 70 y 100 pesos 100 pesos es de los miembros más altos y pues obviamente tienen muchísimas ventajas super mamalones super chingoncísimas podemos hacer colaboraciones vas a tener saludos siempre todos los días aunque no aparezcas aquí en los primeros saludos y pues igualmente pues tendrán muchísimas cosas super geniales igualmente stickers que nada más cuestan 20 pesitos si nada más quieres stickers pues nada más ahí están en el primer nivel y la verdad es que están super geniales puedes comentar con ellos en todos los videos y pues cada vez que yo haga un este en vivo y todo eso y así sobresaltarás ante todos así que pues igualmente muchísimas gracias a todos los que apoyan y pues igualmente no tienes dinero no te preocupes igualmente puedes ver todos los videos completos sin saltarte nada igualmente ver todos los anuncios la verdad es que eso ayudaría igualmente muchísimo y pues ahora sí sin nada más que decir chavales nos vemos en el próximo video chumichanga sub indo by broth3rmax